Nos volvemos a poner el equipo de gimnasia, se viene una clase personalizada desde Almendra. Hola a todos, estamos nuevamente en Almendra, esta vez vamos a presentar la nueva sala cardio, esta vez con el profe César que está a cargo de ella y son las clases personalizadas. ¿Cómo es una clase tipo, profe? Bueno, una clase tipo es una clase personalizada donde viene el alumno con un objetivo y bueno, de acuerdo al objetivo planeamos el trabajo en sí. En esta época del año seguramente bajar de peso y tonificar debe ser lo que más piden. Obviamente que sí, más que nada es la zona de tonificación. ¿En cuánto dura una clase y cómo empieza? La duración de la clase, la rutina en sí es una hora que consiste con la parte de cardio que arrancamos con la cinta, movilidad articular para empezar a movilizar el cuerpo. Una entradita en calor y después continúa con qué? Continuamos con la parte de la multifunción localizada, trabajamos con mancuernas, con discos, de acuerdo a la rutina del alumno. ¿Cuántas veces por semana se sugiere esta clase? Se sugiere tres veces en la semana, es lo recomendable. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad cardiovascular? Y sobre todo es, uno, el tema de la resistencia aeróbica, ayuda a bajar de peso rápidamente y a la vez tonificar los músculos, que no quede, evitando la flaccidez. ¿Hay alguna promoción para este tipo de clases, así como mencionábamos la de pilates la semana anterior? Sí, en este momento una clase personalizada, como es una sala nueva, estamos inaugurando. Las clases mensualmente con el profe te sale viniendo dos veces por semana, 85 pesos por mes y viniendo tres veces por semana, 100 pesos por mes. Una súper oferta que no hay que dejar pasar. Y es muy personalizado, uno o dos alumnos por clase. Sí, es un grupo muy limitado porque la idea es que trabajen bien personalizado, cada cual con una rutina individual, siempre tratando de llegar al objetivo del alumno. Un futuro alumno tuyo puede estar mirándote en este momento. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que se animen, que vengan a probar la clase. La edad no es limitada, la edad, pero que vengan a probar. La atención es muy buena, así que se acerca el verano. Y usted ya...